¡Hola mis bellezas! ¿Cómo están? Me veo un poquito rara porque estoy en proceso de grabar otro video O sea, estoy grabando otro video para grabar este video Ya me comprenderán Pero el día de hoy voy a hacer una reseña de esta paleta Que es de Consor Y la compré en la página de Shop Miss A por un dólar Ahora le voy a dejar el link directo de esta paleta en la caja de información Por si les interesa Pero yo quiero saber si funciona, chicas Yo nunca la he utilizado Así que si quieren ver o saber si funciona esta paleta de un dólar de Consor Pues sigan viendo este video, no se olviden de suscribirse Dale me gusta y comencemos Ok, chicas, así es como se ve la paleta Trae un espejo Y viene así Está todo como polvosa Porque yo la he hecho como con la brocha Pero no la he utilizado Entonces aquí vea el Consor Y trae esta brochita Yo quiero ver cómo funciona Así que voy a comenzar Yo tengo corrector y tengo la base puesta Así que voy a comenzar por aplicándome el polvo Que estos son estos dos claros de acá Yo los voy a mezclar Veo que cogen muchísimo producto Ya es la verdad que estoy súper impresionada con este polvo Se me siente la cara así como que bien suavecita Y bien smooth Me encanta Vamos a ver ahora el Consor A ver cómo se ve Con todo lo voy a utilizar Los tres colores Chicas, por un dólar Esto está Buenazo, mira Wow, wow, wow So, ya hice mi Consor, chicas Y la verdad que se ve espectacular Miren qué chulo se ve Se ve Bueno, mis amores Esto es todo por este video A mí la verdad que me encantó Esta paleta Está espectacular Le doy un 10 Lo único que no me gusta es que es un poco muy polvorosa Cuando uno lo unta en la brocha Pero sobre todo Me encanta Me encanta Mira qué lindo Bello Y bueno, mis amores Este Esta paleta la pueden conseguir en la página de Shopping Stakes Se lo voy a dejar en la caja de información En esta página pueden conseguir de todo Y todo lo que venden ahí es un dólar O sea, yo estoy impresionada con un dólar, mi amor Y la calidad Ni se ve que es de un dólar O sea ¿Quién va a pensar que te costó un dólar? Nadie, mi amor Yo puedo decir que costó 20, 40 Me lo van a creer Y bueno, mis amores Espero que les haya gustado este video Voy a estar haciendo un maquillaje Con productos de un dólar Para el regreso a clase Así que quédense Suscríbanse, mejor dicho Y prendan las notificaciones Para que te dejen saber cuando yo suba este video Así que nos vemos en un próximo videito Bye, bye